Os presento a Tony Gambino Eh, refachero, ¿sí o no? Tiene así un toque... ya sabéis, ¿no? Un toque... Por cierto, tenemos teléfono móvil, por supuesto Eh... aún no sé muy... ¡Oh, coño! Esto es un puñetazo así de gratis No está mal para estrenar GTA un puñetazo Siempre es agradable Vale, ah, vale, esto va por... por las... vale Tenemos Twitter Tenemos Twitter Eh... ¿Qué más tenemos por aquí? Agenda telefónica Que no tengo ni un puto número Oh, phone, mensajes... ¿Esto qué es? Dark chat Uh, a ver Chat oscuro Uh, uy, 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 uy Esto vendrá bien para cuando... bueno, ya sabes Se vengan tiempos... complicadetes Y nada, policía, sanitarios, taxi y mecánico Para empezar No tengo ni el número de mi compañero Que ahora lo veréis Ay... no tengo coche No tengo nada Os recuerdo que, a ver Acabamos de... De llegar a la ciudad Y vamos a ver... pues eso Que se cuece Se vienen cositas Exacto Se vienen cositas ¡Dale ya! ¡Tú va! ¡Dale ya! ¡Ah, ya está! ¡Hostias! ¡Qué cojones! ¿Pero dónde estoy? ¡Ay! ¡Ay, mi prima! ¿Pero esto qué es? ¿Hola? Hola, buenas tardes Perdón, eh Es que me daba la sensación De que estaba como en otra dimensión Pues un poco, sí ¿Este coche es tuyo? Sí, es muy bonito ¿No te parece? ¿Es tuyo? Sí, eh ¿Qué haces? ¡Ladrón! ¿Dónde vas? Que quiero probarlo, coño Ah, bueno, bueno, no Pues espera, te acompaño ¡Sube, sube! Güey, güey, güey Oye, es un buen coche, eh Muy bonito Es bonito Es un clásico Sea 127, eh Oye, pero es que Esta barrera ¡Ahora! Le ha costado, eh Le ha costado ¿Sabes qué pasa? Que yo tengo una casa Pero no sé dónde está Ah, pues nada Yo sí que estoy acompañado Ahora mismo A ver ¿Dónde coño está mi casa? A ver Ah, es esta Vale Si necesitas ayuda Buscamos ayuda ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Let's go! ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Joe ¿Y tú? Yo me llamo Tony Gambino Tony Gambino Qué bonito ¿Eres italiano? Correcto Pero ¿Sabrías hacerme un plato de espaguetis Con esas albóndigas fuertes que hay? La tua mama ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tengo miedo ¿Qué es esto? No sé Un informativo ¿No? Noticias Este coche no tira, eh Joe Es que es un poco de pobre Este coche Es que no Le cuesta, eh Un poquito sí ¿Y a qué te dedicas, Joe? Soy periodista ¿Periodista? Claro Pues entrevístame esta Paco Hill Perdón, es humor italiano No lo entenderías No, no, me gusta Me gusta Es humor italiano Está hablando el alcalde, ¿no? ¿Y tú lo escuchas? Sí Pues yo no ¿No te sale? No Igual es porque soy italiano Ah Pues no sé Está hablando el alcalde, pero Igual esta es una ciudad racista ¿Con los italianos? Hostia Pues sí, porque yo no escucho al alcalde Bueno, se ha callado de golpe, eh A ver Aquí en teoría Voy a tener un reencuentro Sí A ver Pero no atropellas a nadie Que luego me ponen multa a mí A ver Cuidado, por favor Que casi me atropella Claro, sé que sí ¡Carlo! Espérate ¿No estás viendo el telediario En tu cabeza o qué? Sí, estoy viendo Estoy viendo como una pantalla ¡Carlo! ¿Pero esto qué es? ¿Qué pasa, Tony? Un abrazo A ver, te quiero dar un abrazo Pero no puedo A ver A ver, esa pantalla La pantalla No, no, por favor Fotos no, te enchufo, eh Perdón, perdón ¡Eh, eh, eh! Calma, calma, calma Calma, calma ¿Que has sacado la cámara de foto Para hacerme una foto? Claro, este payaso Soy periodista, soy periodista Soy periodista ¡Carlo! ¿Qué tal, qué tal? ¿No os puedo hacer una foto? Me ha parecido bonito Un reencuentro así De gente simpática Dame un abrazo Por favor A ver Así Ahí A ver Dame un abrazo ¡Carlo! La tua mamá Pero que Por favor, deja la cámara Ya o te enchufo, tío ¡Escúchame! De verdad ¡No, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Suelta la cámara ya! ¡Suelta la cámara! Calma, calma, calma Bajo la cámara Bajo la cámara Bajo la cámara Bajo la cámara No queremos A ver, pase, caballero Pase, pase Me ha parecido bonito O sea, dos amigos Que se reencuentran en Marbella Y he pensado Les hago una fotico Amigos no Bueno, no sé qué sois Conocidos Yo me llamo Tony Gambino Y aquí mi hermano Carlo Gambino Muy bien Ah, qué bonito Pues un reencuentro de hermanos Yo os mando una copia de las fotos Como me hagas otra foto Te enchufo un puyetazo, eh ¡Toni! ¡CARLO! ¡BONI! ¡CARLO! ¿Reventamos a este o qué? No me quiero imaginar Vuestras cenas navideñas, eh A ver Que rulen las hostias Eh... ¡Sube, Carlo! No, mi coche No te lo lleves Lo va a estampar A ver A ver No A ver Este coche Ah, claro Que este coche es nuestro No, el nuestro es este Claro, vosotros tienes un coche de verdad Yo tengo un coche de mierda Yo soy un periodista solo Pero es que somos gente importante, Joe ¿Se llama Joe este tipo? Es Joe Joe el periodista Y le he dicho Entrevístame esta Humor italiano Y no la ha pillado ¿Y dónde lo conociste a Joe? Cuéntale un chiste italiano ¿Yo? No, cuéntalo tú Dale Joe, dale Dale Joe, un chiste ¿Un chiste italiano? Va, que rule el chiste Eh... No sé Eh... Pero es que... Yo no soy un señor chistoso O sea... Venga, venga ¿Pero por qué? ¿Debería explicar un chiste? ¿Un chiste? ¿O te robamos la cámara? A ver Bueno Haya paz Haya paz A ver, déjame pensar Déjame pensar Venga, un chiste italiano ¿Pero cómo un chiste italiano? O sea... Bueno, sí Pues un chiste, pero en italiano Humor italiano Como el que te he dicho antes Pero si yo soy de las pelis de Marco y Heidi Que Marco, el pobre niño que iba de Italia a los apelinos a los Andes Es un señor que no sabe de humor Por favor, relájate ¿Tú sabes que yo participé en el rodaje de Marco? ¿Ah, sí? ¿Haciendo de qué? Me la acabo de inventar Es mentira Ah, no sé Humor italiano Eso es humor italiano ¿Lo ves? Pim, pam Te la meto, no te das cuenta ¿Lo has visto? Pero si hiciste... Así es un italiano Te la meto y no te das cuenta Si hiciste de Marco O sea, si salías en Marco Igual eras el mono Por favor, Joe Un chiste italiano, por favor Bueno, lo acabo de intentar Que no ha hecho gracia Es otra cosa Ah, pero tal vez Humor italiano O sea, te la meto y no te das cuenta Pero a ver una cosa Yo no soy italiano Pizza con piña Yo soy de Maine Un sitio donde solo tienen langostas Y las películas de Stephen King Oye ¿Me das tu teléfono? Eh... Sí, tengo que mirarlo Que no me lo sé A ver, yo tampoco sé el mío Yo tampoco sé el tuyo Ni el mío A ver No sé esto cómo va Mi número es 98107 Un momento, un momento A ver, dilo 98107 ¿Cómo, cómo? 98107 98107 Pero espera 98107 Efectivamente Pero el 9 primero Sin el prefijo Tal cual 98107 Pero el 7 ¿Dónde va? Mira, ¿Quién me está llamando? ¿Quién me ha hecho una pérdida? Ah, ha sido ¿Joe es con J o con Y? Como gustes ¿Me das tu cámara? Creo que tienes una, eh ¿Cómo que tengo una cámara? Pero, ¿dónde la tengo? ¿La mochila? A ver, mira a ver si tengo aquí una mochila Busca aquí, Tony Busca, busca En la mochila En mi espalda A ver, a ver, espera Bueno, yo os dejo haciendo cosas de búsquedas y esas cosas Mientras me voy Uf, pero aquí huele raro, eh ¿Qué tienes aquí? Uf, huele a malte ser podrido, eh Bueno, tengo esto Te lo doy ¿Quieres que te dé...? ¿Te doy esto? Ven Uf Huele como muy fuerte en esta mochila Huele... Huele denso ¡No, no! ¡Tiene droga! Escucha, no lo digas que hasta este fotógrafo no lo conocemos Eh, eh, no hagas fotos, eh No hagas fotos del... ¡Eh! Pero, pero, pero... ¡Pártela la cámara! ¡Pártesela! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Escuchad! No sé por qué llevo un cogollo de marihuana adentro Pero lo llevo Igual te lo han metido en el aeropuerto ¿Por qué lo...? ¡Pero he pasado el control y todo con esto! Pero no sé por qué lo llevo Oye, ¿este es el coche que hemos comprado al llegar a la ciudad? Así es Un BMW M5 Para mover cositas Nada marronero Vamos a dar una vueltecita, ¿no? A ver que se cuece por aquí Sube A ver ¡CARLO! ¡TONI! O sea, el cinturón ¿Cómo pita estos coches españoles? Esto no estaba en otras ciudades Lo de qué pitar aquí esto ¡CARLO! ¿Cómo te he echado de menos? ¿Y eso que nos hemos visto hace media hora? ¿Sabes que he recibido un mensaje del alcalde? ¿Y qué te ha dicho? Que tenemos ya las llaves de lo otro Tenemos la llave del... Sí, sí O sea, ¿podemos empezar nuestro futuro? Podemos empezar O al menos ir a verlo Venga, este es nuestro futuro Let's go Quiero verlo, quiero verlo Quiero verlo, bambino A ver Oye, pero esto es... Pero ¿quiere esta gente? Escúchame, escúchame Pero escúchame Escúchame Pero ¿qué cojones? Porque era para... A ver, aparta el coche Aparta el coche Espera, espera, espera Espera, espera Explícaselo, Marco Sí, sí, espérate Le he dicho Marco Baja, baja Voy Explícaselo, Carlos ¿Qué hacéis aquí? Pero eso no será muy caro, ¿no? Por favor ¿Qué hacéis aquí? ¿Cómo que hacemos aquí? Pues estamos atendiendo porque no había nadie, coño Que la tienda está cerrada ¿Te has visto un cartel de abierto? No, le he visto que... La bota está abierta, coño Yo digo aquí Dice, pues voy a intentar sacar algo de comer Sí que hay un cartel de abierto, eh Pues ahora lo cierro Por favor, fuera de nuestra tienda Ah, coño Que están aquí los dependientes Por fin le llegan los dependientes De puta madre, coño Es vuestra tienda Un eurillo por ahí Ahora abrimos Y atendemos No, yo solo quiero un eurillo Y ya está Y me voy, tranquilo Y si te cojo un don Allí he visto uno Ya te lo pago ¿Dónde? ¿Afuera? Sí, justo al lado del coche negro Hay un eurillo Que es una herencia Pero ¿y él? ¿Él me da un eurillo? Tú me das ese, vale ¿Y él? Al lado hay otro Sí, sí, vente, vente Escúchame, nano Te puedo coger un donut Aquí para el vagabundo Que se caen los dientes Por lo menos que coma algo, coño No, no, que están caducados Va mareado, va mareado Que va a ser el peor Que va a ser el peor Porque a mí me suele apoyar Que a mí me suele apoyar Como si el vagabundo se muere Por favor, todos fuera de la tienda A ver, por favor Vale, vale, listo Gracias Y este barbudo, señor Con la barba, fuera ¿Algún problema con barba? Que está cerrada la tienda Fuera, por favor Jamil, vente para afuera todavía Que se pone chungo aquí, coño Joder, este hombre No pongas nervioso Estoy buscando pendientes, coño Oye Me estoy poniendo muy nervioso Es que no me han dado la llave aún Para cerrar Escúchame, a un gambino No lo toca a nadie Y es que hemos dicho Que se esperen fuera Y no esperan fuera Oye, es que claro No te han dado la llave Para poder cerrar la tienda No, no, no No me han dado la llave Para cerrar la tienda Pero esto es nuestro ¿Esto es lo que hemos comprado? Sí Este es nuestro futuro Y nuestros éxitos ¡Guau! Y lo mejor es lo que está detrás ¿Te acuerdas? Ah, la parte... Sí La parte... Dark ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? No lo sé Pero también... No sé El móvil no es No sé ¿Pero sientes el ritmo? Lo siento Me lo bailo Eh... ¡Ojo! Que se llueve ritmazo, eh ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Que llueve! ¡Lueve! ¡Lueve ritmo! ¡Uy, se ha ido! Vale, vale, aquí se ha ido Vale, a ver A ver si había alguien allí con un altavoz en la puerta tocando los huevos Pues escúchame, salgo y le meto una paliza, eh A ver, Carlo Esta es la parte de la tienda Que la gente no puede ver Y en esta parte de la tienda... Aquí es donde vamos a crecer Creceremos de verdad Es decir Venderemos Durums Venderemos Sandwiches Pero en realidad Ya sabes Venderemos también Juanolas Pastillas Juanola Que ahí es de donde sacaremos El beneficio ¿Quieres un Spotify? ¿Quieres un Spotify? ¿Cómo que si quiero un Spotify? Ven Ha llegado poco, eh Pero ha llegado Mira ¡Hostias! Mira la bolsita ¡Uh! Tenemos pirulas ¡Tenemos 15 pirulas! Pero escúchame ¿Esto Es totalmente exclusivo nuestro? Esto es solo nuestro Es decir Esta droga Solo la tenemos nosotros En toda la ciudad Solo Las pirulas Solo las tenemos nosotros Pirulas ¡Wow! Spotify Tesla Tenemos primes ¿Quieres un prime? Vale Pruébalas Vale Pero cuidado, eh Que si te pasa Te lo pierdes A ver, la merca Hay que probarla ¡Va por ti, mamá! Estoy viendo un enanito Me encanta Ero Ramazzotti ¿Sientes el poder? Siento Italia en las venas ¿Me notas? La noche es casi perfecta Iluminaremos la vida Los dos Me cago en la puta Que me parió Otra vez, tío Pero por favor ¡Que está cerrado! ¡Que está cerrado! ¡Abriré esto de una vez, coño! ¡Pues te esperas fuera! ¡Que aquí sabemos chillar todos, eh! ¡Pero que está cerrada la tienda! ¡Ye, pero que tenéis aquí a la señora Que está vendiendo melones Digo, che, pero que no vio melones Dice que trabaja con vosotros ¡Deja de hablar de mis melones, payo! A ver, a ver A ver La señora La señora que mide 3 metros Vayas a la mierda, por favor Que está cerrado Vale, vale Vale, vale Vale, payo Yo no he hablado Porque muy cerrado Yo no he hablado Tranquilas, eh Y menos con esa falta de respeto Así que tranquilizaos Pero que está cerrado No entres en una tienda Que está cerrada Pues cierra con llaves Está abierto y podemos entrar ¿Qué quiere que te diga? ¡Que me han quitado la llave! A ver Necesitamos Urgentemente Una cerradura Eso yo ya me encargo Para hablar Vale, puedes hablar con Con el Bueno, con el que Con el que le hemos alquilado esto Y luego el nombre Te lo iba a decir Tengo un nombre pensado A ver ¿Qué te parece? Venga Va a ser muy discreto Para que nadie sospeche nada Vale O sea El nombre de la tienda, ¿no? Sí, sí El nombre de la tienda Vale Como ¿Cuál? Bueno, dime Que rule ¿Cómo que rule? Pues eso Que rule ¿Pero tú crees que eso es discreto? Muy discreto Que el que rule Y si hay mucha gente ahora Pues por ejemplo Salimos y Que rule fuera Todo el mundo fuera Venga, que rule la gente Que rule Me gusta Porque podemos hacer Que rulen Por ejemplo Los sándwiches Que vamos a vender ¿No? Sí, que rulen Y que rulen también Lo que no es un sándwich Que rule todo Tendremos que pensar Los precios Uniformes Y todo de esto, ¿eh? Nos va a llevar trabajo Pero escúchame Necesitamos a A un trabajador O trabajadora Deberíamos poner Alguna oferta De trabajo también, ¿eh? Y hacer entrevistas Esta semana Y... A ver Es que hay Ponerme aquí a atender ¡Ya está aquí El de la barba! Mashallah Buenas tardes, joder Buenas tardes ¿Qué deseas? Vamos a ver A ver qué te voy a decir A mí me ha dicho Este señor de ayer Que tú me regalas Un perrito caliente ¿Que yo te regalo A ti un perrito caliente? Escuche, un cosita A mí me ha llegado Me la acabo de dar Por la mano Un perrito caliente, joder Yo no puedo comer Eso es haram Claro, claro ¿Tú qué opinas, carlo? Yo te devuelvo esta mierda, joder Yo no puedo comer esta mierda, joder En primer lugar Bienvenido al que rule Eso Bienvenido al que rule Que rule Sí Encantado, coño ¿Te gusta el nombre? Está bueno, sí, joder ¿A ti te gustan las cosas que rulan? Que rulan Eso ¿Qué quiere decir eso? No comprendo Yo, a ver Yo llevo tiempo en Marvilla Pero no entiendo tanto a tu mierda, joder Nosotros acabamos de llegar hoy Fíjate Ah, bien Entonces ya sabes De nombre que rula ¿Esa barba, dónde? ¿La barba esta En qué peluquería te la has hecho? Para no ir yo La barba de... Ojalá Oye, tú metiendo conmigo Un poco de respeto, ¿ah? Esta barba tiene años Escúchame que eso lo pregunto ¿Para no ir? ¿Para saber en qué sitios no debo ir? No te gusta mi barba No pasa nada Pero no respeta tú, ¿ah? ¿A ti te gusta, Carlos? A mí... A ver, a ver Mírame de cara Mírame de frente, señor A ver, yo creo que tengo problemas Yo, si quieres Yo, si tú faltas respeto Yo también faltas respeto, ¿ah? No, no, no A ver, ¿cómo te llamas? Para empezar Ah, hola A ver, yo me llamo Y llamo Habibi 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 Jakim ¿Cómo prefieres que te llame? ¿Hakim o Habibi? ¿O Habibi-Hakim? Como tú quieras Si quieres confianza, Jakim Si no, Habibi Lo que tú quieras, jodier Pero, por favor Quita esta mierda de hot dog Toma Dámelo, dámelo Te puedo llamar Javi Toma, pero Javi, no, jodier ¿Te has fijado, Toni? Que lo que no es muy normal Es el tamaño de la cabeza que tiene Oye, tibia Con todo el respeto, señor Con todo el respeto Escuche, tú viste Ven aquí Ven aquí, escuche Ven aquí, acirca Acirca Tú ve aquí Estas zapatillas Que tengo aquí, yo ¿Eh? Ven aquí, tal Ven aquí El hot dog Está buenísimo Pero eso haram Eso tiene jalufo Tiene cerdo Yo no como cerdo, jodier Yo como Por ejemplo He visto aquí kibab Dame un kibab, coño No esa mierda De jodier A ver, es que no sé Es que aún no nos ha llegado La mercancía Vale, próxima vez Por favor Escucha cosa Tenemos pan Y agua No, jodier Acerca, jodier Ven aquí No, no Pero ese sitio Ese sitio Ahora mismo Lo voy a cerrar No puede ser Mira, escuche Abro aquí Aquí yo abro ventana Y pone kibab, coño Sí, sí Pero ese sitio Es para los vips Para los vips Del que rule Y si quieres ser vip Tienes que hacer una cosa Por nosotros, Javibi Jodier Aquí ya me pongo nervioso ¿Qué cosa quieres, coño? Pues mira Que salgas ahí fuera Y les digas a todos Que quiten esos putos coches De mierda Y te hacemos vip Del que rule ¿Qué opinas? Bueno Vip del que rule Vip Más que Más que los quiten Sal y vi Que rule los coches Exacto Que rule los coches Que vayan rulando Esos cochecitos Pero así, lento Que vayan Que vayan rulando Esos cochecitos ¿Está bien así? Antes de que me enfate Antes de que enfate Ok, voy a intentar Venga, muy bien, Javibi Dale Que vayan rulando Pero por favor Dame Voy calentando Este kebab Quiero probar Si es bueno o no Vale, perfecto Yo te voy calentando El mejor kebab Que vas a probar nunca Mira Echa esos dos Para empezar Pero que echa A ver tú A ver tú A ver tú, señor Largo de aquí Yala, yala Los dos personas fuera Ahora mismo Corran Pero todavía está cerrado Ahora sí Está gente Cerrada Y por favor Ahora mismo Que rule los coches Fuera de aquí Ahora mismo Yala Coja tu coche y largo No Mustafá de aquí No, es que me han dicho Que grita Me han dicho Que grita Que vaya todo coche Fuera ahora mismo Joder Joder, macho Cómo se ponen Los señores Los señores pendientes De aquí Vamos a hacer aquí Una manifestación Los señores pendientes Me han dicho Que vayan fuera Los coches ahora mismo Me da igual O sea, me han dicho Que vaya, saque y eso Pero, ¿qué ha dicho? Que rulen Que rulen Que rulen Los coches Que rulen Que rulen Los coches Joder de mierda Joder Que vayan fuera Los coches Venga, Joder Ven, Javibi Ven, ven, ven ¿Quieres algo Que rule de verdad? Venga, Joder Venga, vamos a ver Aquí Aquí, en la trastienda Vamos a ver Que me estoy poniendo nervioso Sí, píllale De ese de ahí Que ha sobrado Pero ¿Le doy una muestra O le vendo una muestra? No, no Aquí las cosas se pagan Vamos a ver A ver si estoy A ver si yo Adivino que tú quieras Javibi Que tú me vas a atar Joder Javibi Va a ser el mejor día De tu vida Hazme caso Esto es una muestra Esto no se lo cuentes a nadie Si tú contara algo de esto Yo No hacerte durum Nunca más Insha'Allah Que yo no Yo no Yo eso hará Mentir Ocultar Decir si cristo Eso es hará Así que yo bajo Gafas Y tú me miras los ojos Yo prometo No digo nada Pero por favor Dime que mierda Me va a atar Vale Tienes ¿Cuál es el precio de mercado De esto, Carlo? ¿Cuánto llevas encima? Yo de encima ¿De qué, joder? Si yo iba a comprar ¿Qué iba a mi teléfono? A ver Vale Danos los 500 pavos Y te vamos a dar algo ¿Perdona cuánto? 500 500 pavos 500 Tú lo has cogido Javibi Javibi Hazme caso Será el mejor día De tu vida Es más Te podemos dar Hasta trabajo Javibi Escucha que te digo Un cosa Como sea mentira Te juro que Esa zapatilla Te la meto por la boca Y te la meto hasta abajo Te lo juro Javibi ¿Cuánto te he fallado yo a ti? Como sea mentira Pues nunca Porque no te conozco Exacto Ahí tiene la respuesta Humor italiano Te la meto Y no te das cuenta Javibi Date prisa Que he visto a Napoli Por los coches 500 500 Y te juro que Como te vuelvo a ver Y no confía Hazme caso Te juro que te sigo Te sigo hasta final Hasta el final No sabes con quién meta Te lo juro Pero paga ya Javibi Coño Espera Vale Voy a coger al Jajiro Venga A ver Javibi Sube Pero espérate Javibi Que muevo el coche Ya subes Sube Javibi Dale Javibi Coño Uuuuh Espera Joder Jalás Tú un poco Impaciente Ah Muy bien Vámonos de aquí Porque Aparta Ya podéis entrar a la tienda Señorita Ya podéis entrar a la tienda Y comprar todo lo que quieras Sí Ya tengo Todo lo que quiero Bueno Pues cómprate una vida Hostias ¿Qué pasa? No quieras Bueno ¿Quieres alegrarte la vida? Que es que te veo un juego de bajona Sí quiero Vale pues sube Sube el coche Sube 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 Que se te ve con ganas Yo ya pongo nerviosa Aquí pasa algo raro Yo creo que le va a ir el kerrule Sí Bienvenida Somos los del kerrule No veas cómo va No veas cómo va A ti te gusta un poquito el kerrule ¿Pero kerrule qué? Bueno ya sabes Un poquito de Hombre claro Pero a mí todo Yo estoy buscando droga Vale Vale Veo que eres una chica clara y concisa Claro Yo no mando con rodeos Vale Entonces Emily Estás en el lugar correcto Perfecto Pero tendrás dinero ¿no Emily? Pues algo tengo No mucho Pero algo tengo Tienes cosas ¿Cosas? ¿Qué cosas? No, no En general A ti te gustan las cosas Emily A mí me gustan las cosas Todo me gusta Vale Pues mira Tenemos cosas en común A mí hay cosas que me gustan Hombre habrá cosas que no me gusten Pero casi todo Como siga tío Por ese camino No te liga nunca A mí me gusta mucho ¿Cómo va a ser así tío? Tienes que ser más claro tío A ver Adelante Hazlo tú Javibi Por ejemplo Vamos Y me escucha Tú has dicho que tu pareja ha muerto ¿Verdad? Sí, sí Entonces ¿Cuánto tiempo hace que no No Javibi No, no No Javibi Pero Javibi Que no hace un kebab ¿Cuánto hace que no hace un kebab? Muchos meses Muchos meses ¿Lo ha pillado? ¿Has visto amigo? Así va la cosa Pero es que no estamos hablando de eso Las cosas que rule no es eso Pero que rule no son droga Yo ya me he perdido Escúchame Que yo estoy hablando con Emily De cosas ¿De cosas? ¿Exacto? Emily bonita Yo creo que no un buen día Para esta cosa Pero bueno Tú sigas así Mira la poli ¿Eso lo ha ido antes la poli o es gente? A ver No, gente ¿Y esta comisaría qué? Está abandonada ¿Dónde hay una comisaría? Ahí detrás Mírala Con la bandera de España Uf, me acaba de venir como un flashback Me he mareado ¿Flashback? Sí, tío ¿No seréis polis? A ver, déjame bajar aquí ¿Qué me pasa? Entre cosas y otras Yo no sé lo que es que rule Yo tampoco sé que rule He empezado a tirar al porro Joder Polis no somos polis ¿A ti no te suena esto? ¿No te suena esto? Un momento Queda aquí Queda aquí Ven un momento Tocarlo A ver Me siento Tengo como una sensación rara ¿Como que hemos estado aquí? O un cosquilleo Sí Pero es que yo Me suena haberte visto aquí Pero es que nunca había Yo no he estado nunca en Marbella ¿No te sientes raro aquí? Pasa para adentro Porque dicen que Las cosas Hostia Me suena a esa parte de arriba ¿Cuál? ¿Detrás de la caja? Aquí, aquí, sí ¿Me suena? A ver O algo muy raro en mi cabeza Qué extraño, tío No entiendo nada Hombre Es que ¿Quién nos es? Ese póster yo lo he visto antes ya, eh Cuidado, eh Cuidado con ese póster Cuidado con ese póster Que te la lía No sé, no sé Igual es lo que me he tomado antes, ¿no? Que me está subiendo Porque nosotros en Marbella No habíamos estado nunca No, pero A ver Escúchame Plan Planifiquemos Nos llevamos a Emily Y a Javibi a la playa Les cobramos 500 pavos cada uno Y en el día de hoy Nos sacamos 1000 pavos ¿Qué te parece? Pero les vendemos solo una, ¿no? Les vendemos una cada uno Es que no lo sé a un tampoco Y que vayan corriendo la voz A sus amiguitos ¿Qué opinas? Me parece bien, pero Y deja muy claro el nombre Que rule Vale Pero no nos hemos ido muy rápido Me refiero ¿Podemos confiar en Emily? Tiene pinta, ¿no? De que podemos confiar en ella Emily va drogadísima En esta le cuentas algo Y mañana no se acuerda Vale Y Javibi Yo creo que es de palabra Esta gente Es dura, ¿eh? Perfecto ¿Tienes comida y agua? Por si quieres comprar algo antes ahí Voy a comprar algo Dame un segundo Entreténlos Ve con ellos Si quieres Javibi Dime, jodier Give me the money Venga, aquí tiene, ¿ah? Por favor Con salud, zaja, tío Vale A ver, me ha avisado Ok ¿Y cuánto necesito? ¿Y ahora qué pasa? Ahora, pues me los llevo y ya está No, hombre, no Que es broma, Javibi No, jodier Ya está bien, ¿ah? Javibi Javibi Humor italiano Humor italiano Tranquilo Jodier, con humor italiano La mamma mía Es so post y madre, jodier A ver Tony, ¿cuánto te ha dado? A mí me ha dado 500 Es que Emily solo tiene 200 Bueno, escúchame Que te dé los 200 Y luego confiamos en Emily Vale, yo confío en ti, Emily Solo necesito que me digas ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? ¿Quieres un Spotify? ¿Un Prime? ¿Un Tesla? Exacto ¿Un Prime? ¿Un Prime o esto de Amazon, no? No sé Lo que quieras ¿Quieres un lacansito? Perrerito Un pica pica Un fidodido La taza del hormiguero ¿Tú quieres la taza del hormiguero? ¿La taza? ¿Para qué? ¿La taza para qué? La taza, la taza Pero Emily no... Te voy a dar La taza del hormiguero Atento, Javibi No puede ser que eso cueste 500 euros ¿Una taza de café o qué hace? Que rule, que rule Que rule, sobre todo que rule, ¿ves? Que rule Lo vas pillando, sobre todo que rule Di, di la palabra secreta, Javibi Que rule, dilo ¿Qué rule? Ahí la llevas Esto no vale 500, papo Escúchame, no te lo tomes aún No te lo tomes aún Emily Yo no voy a tomar mierda No, sí te lo vas a tomar, Javibi Hazme caso Yo no tomo en cosa mala, tío Esto no es... Que esto no es malo Es la vida Que no, tío Ya, escucha A ver, tío Yo creo que tú confundas conmigo Ya te he dado mucho dinero Y no vale esto 500, ¿eh? Yo creo que tú equivocas conmigo A ver, venid aquí No lo toméis aún ¿La has tomado ya, Emily? No, no Vale, venid aquí Venid, venid Cerca del agua Esto da fuerza Esto es La vida Yo no quiero que fuerza Voy a ser una diosa Diosa única y poderosa Escúchame Por favor Yola, escucha Te va a despertar Te va a despertar Calla Joder, calla un momento Primero escucha Después habla Pero qué pesado eres, Javibi ¡Coño! No se calla, no se calla Calla, joder ¡Cállate ya un rato! Tú me ha dado un pirulo Esto de mierda Pero dale con calla De rato, joder Joder, venga, habla Después hablo yo, ¿eh? Al final le robo, ¿eh? No A ver Emily Javi y Javibi Ajá Vais a experimentar Un viaje único En esta ciudad Esta mierda Solo la tenemos nosotros Adelante Disfrutadlo Los dos a la vez, por favor Sí, sí Respira un momento Eso, respira Sí, yo respiro lo que tú quieras Sí, sí, sí Yo mira cómo respiro Mira con los brazos cruzados Respira Sí, sí Disfrútalo Bien Adelante Emily Los dos a la de tres Los dos a la vez Una Dos Y tres Adentro ¡Que rule! ¡Que rule! Sí, sí, sí Mira cómo rule Mira cómo rule Tú confunda conmigo Te estoy diciendo, tío Que sí Esta mujer ¿Pero te la has tomado uno, Javibi? ¿Javibi? Espera Y me deja hablar, joder Jalás Escúchame, joder Pero te la has tomado uno Yo quería hacer negocio, coño Yo te he dado dinero Hostia No te he tomado No tomo nada No voy a tomar Eso es peligroso Fíjate De loco Emily, ¿qué opinas? ¿Cómo está esta mujer? Con 21 años, tío No puede ser Yo creo que no, tío Mételo Mételo un puñetazo, Javibi Pruébalo No, sí, no, tío ¿Qué ha pasado? ¿Hola? Está el audio Rudolf ¿Hola? Hostia Creo que te pasa Divera Tío, que merece la pena Tómatela Tómatela, Javibi Tómatela Joder Yo creo que aquí Esto peligro Tómatela, tómatela Fíjate que te digo Antes de yo una cosa ¿Tú cómo te llamas? Uno es Carlos El otro quién es Yo me llamo Carlos Yo soy Toni Gambino Toni Gambino ¿Sabe qué pasa con Gambino, tío? No sé qué pasa Pero tómate No, no Sí te digo qué pasa ¿Sabe qué pasa con Gambino? ¿Qué pasa? Que me agarra todo el pipino Fíjate Un muro italiano Pues muro Tómate El que rule Tómatelo O se lo toma O lo obligamos a que se lo tome Escúchame O te lo tomas O te agarramos aquí Entre los tres Escucha cosa Pero antes de nada Dame teléfono Porque como si es una mierda De estado de ánimo Te juro que te llevo policía ¿Cómo que dame? Te voy a encantar Haz caso a Emily Mira a Emily Te busco por toda Marbella Te busco por toda Marbella Que sepa ¿Sabes dónde trabajo? Tómatela Vamos a ver Me estás enterando Tómatela ¡Que rule, Javibi! ¡Que rule! ¿Siente la fuerza? ¿La sientes? ¿Te sientes poderoso? ¡Qué fuerte que joder! Hola, hola, hola Escucha la bola ¡Ah, inshallah Me pongas bueno, joder! Me pongas bueno, inshallah Joder ¡Ay, hola, hola! Por favor Que se me quite este estado Joder No puede ser Pero que disfrútalo ¡Disfrútalo! No te quejes Estás amargado, Javibi Solo ves la parte mala Ya bueno, escuche cosas No, no, no Es bueno Ah, eso es bueno Tío, me gusta, me gusta Yo, escucha Quiero Si ves los colores Mira los colores Quiero más ¿Cómo que quiero? ¡Ah! Ahora quieres más, Javibi Quiero más Pero escucha No, no, no ¿Esto qué es? Eso me claro 500 pavos No, escucha, tío Dame, por favor Carlos, tú Ahora mismo Dame un número de teléfono Tengo que hablar con vosotros Pero no ahora No es momento, tío Pero a ver Javibi Ahora yo es piso por la mierda de pirula Que me ha dado, joder Es que, es que Javibi Tienes un problema ¿Y sabes cuál es? ¿Qué pasa? Que por tu boca salen muchas palabras Porque yo ahora nervioso Yo salgo de casa Para un nuevo móvil Tengo un móvil de mierda ¿Ha visto esto, joder? Eres mucho audio Mucho texto No callas Ojalá Tú también callas Tú no paras de hablar, coño Tú todavía hablando Y te quiero, Javibi Pero de verdad Gracias, Shokran, tío Vale, pues Mira, sé como Anastasia Mira cómo está ella No Anastasia, Amy Yo me acuerdo ya ¿Cómo? Emily Ah, sé como Emily Mírala No habla Tranquila Feliz Normal, joder Es feliz ahora ¿Lo ves? Mírala Feliz, pero va a morir con 23 Que no, feliz Está echándose una siesta Ah, vale Relajada, relajada Está relajada, vale Necesitamos a alguien Que trabaje en la tienda ¿A ti te gustaría? Yo creo que no, tío Yo prefiero movimientos, ¿sabes? Si tú quieres que yo pirolo Para todos lados De todos, Marbilla Hay que moverse, tío Pero a ver De vez en cuando Un poquito de... De vez en cuando, tío Además, hermano Tú acabas de decir Que lleva un día De dependiente Llama a otra persona Que tiene sin trabajo Que no somos dependientes Que somos los jefes del que rule Los jefes Entonces, ¿cómo tiene Puerta trasera de... Somos los putos jefes Del que rule La puerta trasera esa Que has llamado 20 veces Ahí está la comida Madre mía, Emily ¿Qué piensas que hay ahí dentro? La comida La carne Ya entiendo La salsita blanca Entonces, escucha un cosa Vamos a ver ¿Cómo es posible? ¡Oye! ¡Oye! Madre mía, ¿cómo va? ¿Qué cojones? Yo no me voy a mojar Eh, Javibi ¿Puedes ir a rescatarla? Que es que mis pantalones Son italianos No puedo mojarlo Escúchame Sí, escúchame Que está llamando No quiero lo jodier Super micado Ha llamado tienda de mierda No quiero lo jodier Ha llamado Que rule es una tienda de mierda Bueno, me ha llamado Fío ¿Qué quieres que te diga, tío? Javibi Yo lo he hecho con respeto Escúchame, te metemos una paliza Y te dejamos aquí, eh Paliza Ya, jolas Ya, jolas Ya está, la, la, la Ya está bien Te está vacilando, eh Te está vacilando Y a ti Ya está bien Escúchame, Javibi Escúchame, Javibi Que me pongo Escúchame, Javibi Estoy nervioso, eh Venga, Javibi Un uno pa' uno No, está difícil Mira, la corbata Mírame la corbata Para, por favor Demuéstrate, demuéstrate Venga Tu fuerza ¿Vamos, Javibi? No, jod... ¿Vamos? Un cosito Carlitos Escucha Para, jodier No quiero pelear Vamos, Javibi, vamos ¡Vamos! ¡Vamos, Javibi! ¡Vamos! Con la familia No se mete nadie Venga, pa' tu casa Pa' tu casa Cuidado, cuidado Venga ¿Ahora qué? Vale, ya está ¿Ahora qué? Venga, venga Con la familia En la familia Ponle el culo en la cara Así Así, así Haz foto, saca el móvil y haz foto ¡Hostia, que se ha levantado! ¡Que se ha levantado!